¿Qué onda chavos? Morpho, Luz, ¿qué están haciendo aquí en la saga? ¿Qué onda Alvarito? Pues aquí festejando las fiestas decembrinas y contentos planeando nuestro próximo proyecto para el siguiente año 2019. Estamos listos para empezar en la saga. ¿De qué va a tratar mi Morpho? Pues mira, es un secreto, lo estamos manteniendo completamente hermético, pero solamente puedo decirles que tiene que ver con perritos, gatitos y un poco de astronautas. No sé si es igual que el nuestro. A mí me dijeron que es sexo en vivo y no sé qué pedo. Sí, vamos a manejar ese tipo de temáticas. Oye, Morpho, quiero preguntarte aquí al aire, ¿cuándo me vas a pagar el dinero que me debes? Mañana. ¿Seguro? Mañana, mañana. No te vas a enojar si te vuelvo a cobrar, ¿eh? Mañana, siempre hace eso para que realmente te está presionando porque maneja la psicología. Eso, exactamente. Y maneja la psicología. No, pero usted, ¿cómo se llama? ¿A partir de cuándo? Se llama Dementes y va a haber un anti-coach y si te sientes mal te vas a sentir peor. Así que vamos a medir cuál es el pendejómetro emocional que todos tenemos en nuestra vida. Así que, pues, nos vemos pronto. Sí, va a ser muy interesante, Alvarito, porque básicamente va a ser un programa sin censura. Bueno, solamente nos vamos a ensurar nosotros, porque no podemos pasar de nudos frontales. Tengo entendido que hay ciertos arreglos en YouTube, pero en las demás plataformas podemos hacer cosas muy interesantes. Así que, pues, el 2019 viene con sorpresas interesantes. Vamos a osmear, abusados con los celulares, porque pueden destruir familias, pueden destruir relaciones, pueden destruir tu vida. Y creo que lo vamos a lograr. ¿Tú tienes nudis en tu celular en este momento? ¿Tengo qué? Nudis. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo? Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. ¿Y van a haber castigos a estas personas que digan estas intimidades al aire? ¿Cómo va a estar la dinámica? Sí, vamos a ventilar todas sus conversaciones en los celulares, así que tengan cuidado. Y vamos a hacer preguntas muy incómodas. Morfo tiene una maestría diplomado en preguntas incómodas. Morbosidad. Y en castigos y retos también, entonces, le tengo miedo a Morfo. No, he estado practicando este sistema durante mucho tiempo y es una forma de sacarle lo que la gente tiene profundamente penetrado en su ser y sacarlo a flote. Yo solo sé que algo que tengan anti-coach tiene que valer la pena. Y explícame, ¿qué haces con ese palo, Morfo? Ah, pues me encantan los palos para golpear piñatas porque, pues, tenemos que... Sí, a ver, recuerden que yo soy regiomontano y no soy muy bueno con eso de los albures, pero, pues, me encantan los palos, o sea... ¡Qué fuerte! Pero está llena, está llena de iPads y de celulares y de... O sea, no es una piñata normal, güey. ¿De dónde salió esa rabia? Ay, es que, mira, el palo, la piñata, la irreverencia. Dije, bueno, vamos, ¿no? Sí, a veces el palo nos vuelve locos. ¡Dale, dale, dale! ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Duro, duro, duro! Amigo del PRI, tú puedes. ¡Quítate de las elecciones! ¡Álvaro, Álvaro! ¡Tía Chaira, dale! ¡No, los Chairos no sirven para el palo! Es impresionante, es impresionante la rabia que tiene el PRI en estos momentos. La rabia, sácala, sácala, porque ahorita vienen seis años. No, piensa en el aeropuerto, piensa en el aeropuerto. Pero son Rolex, ¿no? ¡No! 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 ¡Aquí hay Rolex! ¡Sí, pero... ¡Sí, pero... ¡Tiene que huir! ¡Aah! ¡Hoy, Cintia, esa técnica! ¡Oye, porque en el PRI se llevó todo! ¡En el PRI se llevó todo! ¡El PRI para todos! ¡Eso es una posada, Godín! ¡Eso es una posada, Godín! ¡Que quede claro, ¿OK? con esta dieta yo sé que no se va a comer todo eso entonces creo que pues es una es una trampa no para los niños es para los niños de la fundación de luz pues muchas gracias a todos gracias por esta gran convivencia espero que el próximo año haya muchas novedades se dice que había un ipad entre los entre la piñata pero no sé dónde está chiquitos ya tenemos dulces para todo el año eso es todo miren el pri ya nos donó sus dulces también lo más lo más chido de las piñatas es robar es robar mira a paola tiene ni una paleta wey oigan y gracias de parte de todos aquí a nuestra tía de la querida tía de la micha que seguro estás querida querida tía de la micha que seguro estás en mí conos o en alguna playa fifí llamamos a de lado un beso querida de la gracias gracias por la oportunidad de comunicar sobre política en lenguaje joven pues ya ni tan joven pero sí más relax en español muchas gracias por la posada además aquí nos vamos a llevar todas tus botellas para nuestras fiestas navideñas gracias tía de la feliz navidad a todos nuestros seguidores a todos los que nos ven y hacen posible preco politics feliz navidad mejor año preco politics es que lleva un año ahí no lo sabe pronunciar todavía pero es preco politics es como el precopeo porque es en viernes los tratas los temas de política el viernes para que sábado y domingo discutas con la familia porque todos tenemos un primo monaguillo una tía chaira y un tío obviamente bien mesurado responsable con hechos argumentos de objetivo como soy yo y de la mafia del poder parezco vendedor si lleve lleve el suéter gracias a todos felicidades a todos